Bien, para que si él no se lo puede beber, vamos a, uy, hacia aéreo, buena, ay, buenísima ahí, el dos hit de parte de Cava, no se sabe dónde está el dinero todavía, ganará Cava, reseteará Mena, ganará Cava, reseteará Mena, los años se lo toman con calma ahí, gobiernos, espacios, excelente, oh Dios mío, no puede ser, no puede ser, sí fue, sí fue, señoras y señores, excelente la ejecución, increíble, y de esta manera, GAM SPM Cava, de manera espectacular, con ese cross counter,